Radio Cantalla, somos la única radio que te garantiza que aquí, solo vas a escuchar la música que te gusta. Continuamos con el desarrollo de nuestro magazín y aquí en De Buena Mañana vamos a recibir a Bernardo Hurtado. Si hablamos de turismo, si hablamos de cómo pasarlo lo mejor posible en un estado vacacional, es disfrutar de uno de los transbordadores que tenemos aquí en las playas de Cartaya. Se mueve en el rompido, nos pasea por Nuevo Portil, nos lleva hasta Punta Hombría, hacen despedidas de soltero, veladas de cena para pasarlo bien. Un servicio como los microbuses, conexión directa con los hoteles. En fin, Bernardo, que aunque tengamos el COVID-19 que nos rodea, los transbordadores playas de Cartaya han estado activos. Buenos días, Maricarme. Pues la verdad que sí, hemos tenido que estar activos, entre otras cosas, porque nos debemos al turismo y el turismo hay que atenderlo. Y los hoteles han abierto sus puertas el 3 de julio y hay que atenderlo en que sea con turismo nacional. Pero ahí hemos estado funcionando dentro de las medidas de seguridad que hemos tenido, bastante aceptables. ¿Esas medidas de seguridad cómo os ha afectado a vosotros? Las medidas de seguridad no nos han afectado mucho porque el aforo, digamos, nosotros estamos en la rama de transporte y en la rama de transporte el aforo no lo quitaron. Podríamos llevar a foro completo, pero sí que es verdad que teníamos que desinfectar los barcos, los barcos, teníamos que tener obligatoriamente estar la web puesta del barco que había que embarcar con mascarilla. Y sí que es verdad que hay algunos problemas con algunos clientes porque hay quien no cree en la mascarilla y evidentemente las normas hay que cumplirlas dentro de los negocios. Y si no la cumplía, pues nos hemos visto obligados a bajar a un par de clientes del barco porque ya entra en un enfrentamiento con los mismos clientes que están también embarcados y lo que yo no voy a consentir es por una persona que me estropee en negocios. Entonces, por lo tanto, se le devuelve su dinero y aquí pae y allí gloria. Como medio de transporte no se veía afectado por el aforo, las medidas de seguridad higiénico-sanitaria se incrementaron, el uso obligatorio y de discusión también ha sido el de la mascarilla. Pero los ciudadanos, los vecinos, los que nos gusta disfrutar de la otra banda, ¿hemos sido más temerosos? ¿Hemos ido menos este año a la otra banda? La verdad que no. La verdad que no he sentido ningún miedo en ningún momento de gente, digamos, local de nuestra zona. Han ido, yo creo que es lo normal que otros años, incluso con más ganas porque sabemos todo el mundo que donde tenemos amplitud de playa, al final se convierte que es masificación de gente, tiene que controlarla los grupos de gente, se paraba a un metro y medio o dos de distancia y cuando vamos allí a la Flecha tenemos 12 kilómetros de paraje donde anda 10 metros y está prácticamente solo. Entonces, la verdad que no hemos notado, no hemos notado el turismo local, no hemos notado que haya ido menos, incluso más que otros años. También, Bernardo, vamos a hablar un poco. Hay mucha gente que marcan esos titulares. Verano desastroso para el turismo. Tú, personalmente, como gerente de Transbordadores Playas de Cartaya, ¿cuál es tu balance personal de tu empresa? Yo, Maricarme, me puedo dar con un canto en los dientes. Yo era muy reacio a que el verano fuera en Cartaya o Huelva o en cualquier sitio, cuando hablamos de Huelva, hablamos de toda la provincia de Huelva. Muy reacio a que ninguna empresa este año, turísticamente hablando que es de lo que estamos hablando, íbamos a tener opción a trabajar y que las cosas salieran bien. Pero julio-agosto ha sido llegar 3 de julio y ha sido, por cáncer la gente, todo turismo nacional, tengo que repetir, aquí en la, digamos, en la costa unubense y sobre todo en El Rompido. Ha sido un verano, julio-agosto, que donde se movía los sábados y domingos X gente, se ha movido entre semanas la misma gente que otros veranos los fines de semana. Por lo tanto, el verano, julio-agosto, sí que es verdad que hemos trabajado bastante menos meses, pero la fuerza del turismo, de lo que ha venido en julio-agosto, ha compensado un poco junio. Los trayectos y los paseos han sido los mismos, los habituales, los que vemos, por ejemplo, en la página web de Transbordadores Playas de Cartaya. Pues mira, mira, Maricarme, el tema del paseo, en la vida hay que tomar decisiones muchas veces que no te gustan, pero cuando yo vi en Mallorca, Ibiza y demás que dos catamaranes cogieron con fiesta a bordo y sin mascarilla, y la Policía Nacional se tuvo que embarcar a precintazo barco, yo me informo y la mejor decisión que tuve en las 8 o 10 visitas que tenía de paseo, en ese momento llamé a todos los que tenían reservados y las anulé, y le expliqué por qué. Porque yo este barco lo dedico a trabajar también en el transporte de pasajeros de día con hoteles y no me podía jugar que me precintaran en el barco por una fiesta de noche. Entonces las anulé y hemos pasado todo el verano sin fiesta, nada más que en el transporte de pasajeros. En lo que hablamos un poco de los empleados, de los trabajadores, ¿han sido los habituales la plantilla de transbordadores ha estado al completo esta temporada? Sí, sí, la verdad que yo tengo mi plantilla, hemos empezado el 3 de julio todo el mundo a piñón, con toda la plantilla completa, y hemos trabajado incluso por encima de nuestras posibilidades, porque la verdad que nos desbordaba muchas veces el tema de la gente. Entonces, como siempre tenemos un barco, digamos, ahí de apoyo, pues hemos estado todo el mundo a piñón, y tanto las ventas de ticket en casetas que tengo ahí a mi gente vendiendo temas online y demás, y ahí de cara al público, y luego los patrones en los barcos los mismos. Este año he hecho un fichaje asturiano nuevo, y la verdad que bastante contento con él, y agradecerle también que ha estado muy predispuesto a todo lo que son las medidas de seguridad, a controlar todo el negocio, como si fuera suyo, y la verdad que hemos hecho dos meses de trabajo bastante coordinados para que la empresa siga, digamos, subiendo a otro nivel, porque siempre hay que ir innovando y haciendo cosas importantes para el turismo. Entonces, en la actualidad, ¿cuántos barcos tenemos? Pues cuatro, los que creo que ya no tendré más ninguno ya, porque ya con cuatro ya voy que me sobra ya. No, pues nada, porque ya llega uno a tocatecho, en la vida tocatecho uno con algunas cosas, y hay que pararse, porque no tiene uno siempre 20 años. Entonces, estamos bien, estamos haciendo el servicio bien, cubrimos los cuatro hoteles que tenemos, de cinco hoteles le damos servicio a cuatro, y los hoteles están muy contentos con el servicio que se le da, por lo tanto seguiremos ahí con ellos hasta que el cuerpo aguante. También, Bernardo, nos encontramos inmersos en septiembre, se nos escapa ya de las manos, aquí se mezcla el verano con el otoño, ya imagino que el número de visitantes y el número de desplazamientos habrá bajado. La verdad es que ya estamos trabajando con dos barcos, hemos parado dos, estamos trabajando en el Hotel Playa Cartaya, por ejemplo, no sé si puedo decir nombre de hoteles, porque... Sí, sí, vamos a aprovechar y vamos a publicitar nuestros hoteles, que debemos de conocer el encanto que tenemos aquí, sin salir de Cartaya, el rompido, o Nuevo Portil, en este caso. El Hotel Playa Cartaya, pues, cierra el día 27, me ha comunicado la directora, el Cartaya Garde, pues, me dice el director que quiere aguantar hasta el Puente del Pilar, de hecho, me han llamado un grupo que viene ahí para el Puente del Pilar y quieren aguantar y el Hotel Fuerte cerró el día 13 su puerta, porque evidentemente no tenía la ocupación suficiente como para mantener un hotel con las características de ese hotel, donde sabemos lo que cuesta tantas nóminas y tiene que estar con lo mínimo y al final la publicidad después no es buena, por lo tanto, se decidió por parte de la dirección del hotel cerrar el día 13 y hemos parado uno de los barcos ya y seguimos hasta el final con los demás. ¿Cómo se plantea a partir de 10 octubre el funcionamiento para los transbordadores? ¿Mantenéis el servicio? ¿Entran pausa todos los barcos? ¿Cómo lo establece este año? No, entramos en pausa con dos como te he comentado antes y el servicio lo hacemos en vez de media hora una hora. Empezamos a las 10 de la mañana y cada hora hasta las 2 de la tarde estamos dando el servicio a las flechas y a las y media de vuelta. Entonces lo que hacemos es una hora pero cuando viene un grupito de gente no lo hacemos esperar una hora porque si viene el barco sale a las 11 y a las 11 y 10 viene un grupo de personas hasta las 12 no vamos a tener a esas personas una hora esperando ahí y lo que hacemos la trasladamos rápidamente. Con los transbordadores playas de Cartaya encontramos una manera natural de disfrutar de nuestro paraje también natural el subirnos a un barco dar ese paseíto aunque sea de la orilla a la otra banda o con un grupito esas rutas personalizadas que se hacen o que se han hecho en otras ocasiones o la posibilidad de pasar el día de una manera distinta ¿tenéis clientes que repiten que sean repetidores y que os vuelvan a elegir de un año al siguiente también? Pues este año es cuando yo más he notado este año es cuando yo más he notado que han venido clientes repetidores de otros años ¿por qué? porque estaban estaban alternando un año en la costa de Huelva en el Rompido en este caso y otros años se iban a otro sitio este año como aquí el COVID en Huelva ha estado mucho más tranquilo se informaban de dónde podía ir pues han vuelto a venir pero sí te puedo decir que han venido cantidad de gente de turistas que no habían conocido rompido en la vida y se han marchado encantados y le he preguntado yo ¿cómo lo habéis pasado? dice genial estas playas son increíbles volveremos seguro por muchos años aquí a la zona vuestra fíjate que deduzco en el transcurso de esta entrevista Bernardo que al final no ha sido todo tan gris como a lo mejor lo tenía tus pintado cuando entramos en ese confinamiento el pasado 14 de marzo que la cosa ha ido mejor de lo que tú pensabas la verdad que ha ido mejor de lo que yo pensaba bastante mejor pero claro cuando está en una pandemia como estábamos en marzo todo el mundo confinado y teníamos la situación de que los barcos nos cogieron también la mitad pasando inspección la otra mitad no habían pasado pues te pones ya en lo peor porque claro hay después que intentar de agilizar lo más rápido posible todo porque dependemos de otras administraciones como capitanía para pasar inspección a los barcos que no después todo el mundo iba de golpe pero como uno tiene la movilidad que tiene tiene amigos también por ahí en los astilleros pues me buscaron hueco y de seguida el capitanía se puso al servicio de mi empresa se le pasó inspección y se puso todo en marcha en una semana ¿se han inspeccionado más que en otras ocasiones que en otros veranos? bueno lo mismo porque nosotros pasamos inspección todos los años hasta un tornillo que hay en el barco oxidado se mira y luego lo único que es la seguridad de los inspectores que tenían que ellos te mandaban un digamos un escrito diciendo todo lo que tenían que tener preparado para que ellos tuvieran seguridad en el barco de tema COVID que lo que tocaran ellos estuviera limpio y demás pero por lo demás lo normal de todos los años una temporada que al final bueno pues ha sido meramente buena bastante buena podría haber sido mejor porque la gente podría haber respirado un poquito más tranquilo porque al final casi todos los que subían al barco todos tenían que llevar esas mascarillas que eran obligatorias y pasar por ese puesto higienizarse las manos y las medidas de seguridad higiénico-sanitaria que el gobierno remitía para afrontar y evitar esas infecciones que vienen con el COVID-19 Bernardo yo no sé si quieres añadir algo más si quieres públicamente agradecer alguna empresa su colaboración o alguna persona tiene los micrófonos a tu disposición bueno principalmente agradecer a ustedes que siempre conté conmigo para venir aquí y expresarme libremente en tema de turismo como siempre lo he hecho muy agradecido siempre a ustedes y agradecer a los trabajadores míos la predisposición que han tenido siempre de todo lo que yo le he ido diciendo muchas veces he estado yo delante y otras veces no y han hecho una temporada de trabajo magnífica con mucho sacrificio mucho trabajo sin descansar prácticamente pero la han sacado adelante y muy agradecido a todos y sobre todo a los hoteles que le trabajo que la verdad que se portan magníficamente con mi empresa y hay que agradecer Transbordadores Playas de Cartaya es un referente en Andalucía puedes convertir tu vivencia cuando sube uno de sus barcos en una vivencia que va a marcar casi toda tu vida porque te vas a acordar sobre todo si vives en otra punta de España donde realmente no tengas ni la playa muy cerquita bueno pues los hoteles van cerrando los servicios vienen a mínimos pero Transbordadores Playas de Cartaya sigue atendiéndonos sigue ayudándonos en esos pasajes de una punta a otra y sobre todo bueno pues Bernardo ahora nos toca pensar qué vamos a hacer para el año que viene bueno ya estamos en ello estáis en ello es que no hay quien te gane siempre vas por delante y yo creo que eso es lo mejor aplicar siempre la ley de la ventaja y pensar ya en el mañana muchas gracias y esa felicitación para esa plantilla fabulosa y extraordinaria que nos han paseado y nos han llevado en estos Transbordadores magníficos estos cuatro barcos que tienen cada uno su historia y que yo no quiero cerrar esta entrevista por lo menos sin nombrar el nombre de cada uno de ellos pues te digo punto por punto Marina de Rompido tenemos Joya de Piedra el Playa San Miguel Cartallera Primera que es una institución que en la empresa ya tiene más de 30 años al servicio luego tenemos Papa Lima y Papa Primero son barcos el Papa Lima y la Cartallera son barcos que empezaron cuando daban una propina para cruzar la flecha por lo tanto ese barco sobre todo la Cartallera el día que deje de prestar servicio yo mismo le tendré que hacer un homenaje son barcos que tienen bueno pues un poquito de tu corazón y de tu familia y de esa plantilla de trabajadores que anunciábamos antes así que bueno que te voy a decir que cuando quieras que vuelvas a venir porque siempre hay un motivo para hablar tenemos el mejor paraje tenemos más de 3.000 horas de sol anuales y ese encanto que tenemos nosotros no lo tienen muchos de los españoles que a lo mejor en estos momentos nos están escuchando o nos están viendo así que Bernardo hasta prontito muchas gracias Mónica ahora me por todo esto es lo que más suena Radio Cartalla si quieres más éxitos no te muevas porque aún tenemos muchos más Radio Cartalla Mónica 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 Mónica